Gracias por acompañarnos una vez más en este panel de respuestas, en este evento especial que titulamos Día 7, celebra la vida. Y recibimos saludos desde Málaga, de las personas que nos ven, desde Estados Unidos, Madrid, Reus, Fuenlabrada, Missouri, Lérida, Humanes, Marbella, Cádiz, Sabadell, Faura, Coslada, La Línea de la Concepción, Sagunto, Mexicali y Kansas City. Un abrazo desde aquí a todos los que estáis conectados. Si tú tienes algún amigo y quieres que escuche sobre estos temas, ahora estás a tiempo de enviarle un mensaje para que se conecte también. Es un programa de ocho días, estamos en el segundo, y los tres primeros están dedicados al tema de evolución o creación. Y vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Sergio Caja Galán, biólogo molecular. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con vosotros. Y tenemos también a Noemí Durán, doctora en Biología. Gracias por estar aquí. Encantada. Bien, y vamos adelante con la primera pregunta. ¿Es posible que un primate tenga comportamientos humanos? Bueno, primero habría que definir a lo que nos referimos cuando hablamos de comportamientos humanos. Los animales tienen algunos comportamientos similares a los comportamientos humanos. Pueden sentir cariño, pueden sentir lealtad, pueden sentir incluso empatía. Hay experimentos que demuestran que los animales son capaces de ponerse en el lugar de otro animal, saber lo que está sintiendo, y si lo está pasando mal, intentar ayudarlo. Y eso lo hacen los primates, pero también lo hacen las ratas. Entonces, ese tipo de comportamientos que algunas veces hemos pensado que eran exclusivamente humanos, nos estamos dando cuenta que también están en el reino animal. Y los primates, que son animales muy inteligentes, muestran una serie de comportamientos que son similares a los que presentan los seres humanos en esa línea, pero también en la línea contraria. Es decir, hay algunos grupos de primates, hay algunos grupos de chimpancés, por ejemplo, que se atacan entre ellos. Incluso hay evidencia de un grupo de chimpancés que ataca a otro grupo de chimpancés y lo extermina. Matan a todo el grupo. O sea, que sí tienen comportamientos humanos, por lo que veo, ¿verdad? Sí. Y también algunos humanos tienen comportamientos animales que podríamos decir. Bien. Yo, si entiendo el fondo de esta pregunta, creo que todos hemos sentido, cuando vemos un chimpancé y vemos cómo se parece a un ser humano, uno puede pensar, estamos tan cerca que te hace pensar en la evolución, en que estemos emparentados, ¿verdad? Creo que ese sería el fondo de la pregunta. Yo creo que sí, pero tenemos que ir más allá. Nosotros, como biólogos moleculares, no solo miramos la forma de las cosas, sino miramos cómo esas moléculas que forman parte de la vida se componen, se modulan, se interaccionan o interaccionan entre ellas. Y desde el punto de vista molecular, somos diferentes. Bueno, claro, alguien podrá decir que el genoma, es decir, los genes del chimpancé, en comparación con los de, por ejemplo, ¿no?, de un chimpancé, en comparación con los de un humano, pues son relativamente similares, en un 97% o en un 98% y en un 2% son diferentes. Bueno, pero ese 2% codifica proteínas que son imprescindibles para procesos muy diferentes y esas proteínas son realmente distintas entre uno y otro. Entonces, yo si voy más allá, si voy al componente molecular, veo que hay grandes diferencias. Hay abismos de diferencia. Por otro lado, el cerebro, en su complejidad, es distinto entre los unos y los otros. Es decir, entre un ratón, por ejemplo, que puede tener empatía, su sistema de la empatía es totalmente distinto al que pueda sentir un humano y los núcleos cerebrales, es decir, las neuronas que se conectan unas con otras, son totalmente distintas. Luego, no somos iguales, somos diferentes. De todas maneras, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, pero pienso que a veces enfatizamos demasiado el tema de la diferencia, nos da miedo ser similares porque asociamos un poco lo que estabas diciendo tú, si somos parecidos es porque somos parientes. Pero eso es una conexión que no es necesaria. Hay muchas cosas que son parecidas entre ellas y no son parientes, no han evolucionado una de otra. Son parecidas porque tienen el mismo autor o porque tienen el mismo diseñador. Dos coches diseñados por la misma empresa, por el mismo diseñador, tendrán similaridades. Dos libros escritos por el mismo autor tendrán una serie de palabras, de expresiones que son similares porque están escritos por la misma persona. Entonces, si los seres humanos y los animales hemos sido creados por el mismo Dios, por un Dios además que es de una determinada manera, que es un Dios de amor, que es un Dios que quiere que sus criaturas se ayuden entre ellas, pues esas criaturas van a tener las características del creador. Y hay una criatura en especial que es el ser humano que tiene la imagen de Dios. Pero el resto de las criaturas no están hechas de una manera completamente diferente con otros principios. Entonces, esa empatía que se ve desde las ratas hasta los primates es una cosa que me lleva a pensar en un creador empático, en un creador de amor y que además es que es todo lo contrario de lo que predeciría la selección natural, que es que los animales van a estar siempre buscando la manera de competir entre ellos y de superarse unos a otros incluso si necesitan hacerse daño. Y es como al revés, es como que metido en el cerebro, en la base de incluso pues animales tan sencillos como las ratas, está el preocuparse por el otro. ¿De dónde sale eso? ¿Eso sale del creador? Sí, sí, sí. Observamos la ternura de una madre en las especies que menos te imaginas, ¿verdad? Es totalmente cierto. Pues quiero aprovechar, ya que hablamos de este tema, porque hay otro comentario acerca de esto, de las similitudes morfológicas, del pequeño porcentaje de diferencia entre los cromosomas de unos y de otros. Podríamos decir que como un coupé extiende toda la baraja de las cartas y vemos el uno de copas, el dos de copas, el tres de copas, el cuatro de copas, todas se parecen, pero son todas diferentes, desde luego. Podríamos decir que a la hora de la creación Dios hubiera hecho algo así, de forma que tú puedes ver muchos parecidos, pero los hizo así desde el principio. Es una forma sencilla de explicar. ¿Podría ser algo así? Yo, vamos a ver, si miramos los componentes fundamentales, para seguir con el ejemplo y un poco también en línea con lo que Noemi estaba comentando, si miramos los componentes fundamentales, son exactamente iguales. Somos todos producto del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del ADN, de un determinado tipo de ADN, de combinaciones de determinadas proteínas que están constituidas por aminoácidos, etcétera, etcétera. Es decir, el componente es exactamente el mismo. Sin embargo, la configuración de ese componente cambia. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades distintas. Porque, por ejemplo, un ratón vive dos años, tiene que controlar cierta temperatura, tiene que controlar cierto ritmo cardíaco, que yo no necesito controlar de esa manera. Luego, la materia es la misma, pero las soluciones son diferentes. Y eso, también un poco en línea con lo que Noemi antes comentaba, eso demuestra la creatividad de ese creador que ha diseñado de manera inteligente la vida y lo ha hecho de tal manera que la vida no solamente utiliza un componente común, sino que además es tan rica y tan diversa que da soluciones diferentes a problemas que parecen similares con los mismos componentes. Esto es increíble, totalmente increíble. O sea, para un biólogo molecular como yo, cada vez que me siento delante de un microscopio y miro las células, miro la vida a través de ese microscopio, veo cómo Dios ha creado con total creatividad y belleza. No puedo decir otra cosa. Siguiendo en la línea de las similaridades a nivel genético o a nivel morfológico, por ejemplo, con los primates, tiene toda la lógica del mundo que el ADN de los chimpancés y de los seres humanos sea muy parecido, porque cuando uno nos mira físicamente hay mucho más parecido con un chimpancé que con un perro con un caracol. Entonces, tenemos la forma física del cuerpo, que es un poco lo que estaba comentando Sergio, o sea, las proteínas que nos hacen y la forma de nuestros ojos, nuestras orejas, nuestro pelo, tenemos los mismos componentes, pero hay cosas que son distintas y además el salto cualitativo es muy grande. Se habla de que los chimpancés son capaces de utilizar herramientas, de solucionar problemas, pues fabricándose, cogiendo dos palos, juntándolos para alcanzar una banana, pero nosotros estamos haciendo un programa de televisión. El salto cualitativo, nadie va a confundir a un ser humano con un chimpancé. Claro, sí, está absolutamente inmenso. Yo quería decir algo más, si puedo, precisamente sobre volver otra vez un poco a lo que comentaba antes de ese pequeño porcentaje de diferencia que al final es un abismo de distancia, por así decir. Por ejemplo, si miramos los cromosomas, un chimpancé tiene 48 cromosomas y un humano tiene 46 cromosomas. Dos cromosomas más o dos cromosomas menos. Eso puede parecer realmente un salto pequeño, pero eso determina que realmente hay grandes diferencias. Por ejemplo, hubo un estudio con el cromosoma 22, creo recordar que era el 22 del chimpancé y el 21 en humanos, o viceversa, no recuerdo exactamente cuál de ellos. El caso es que este cromosoma produce más de 200 proteínas. Cuando se comparó la secuencia de esas 200 proteínas, que al final se van a traducir en un significado biológico, es decir, proteínas que van a dar lugar, como decía Noemí, al color de los ojos, o a cualquier proceso, a la digestión, o que van a permitir que yo pueda ir a nadar, o que pueda ir a recoger un fruto de un árbol, en el caso del chimpancé, pues esas proteínas, de esas 200 proteínas, había más de un 70% o 80% que eran diferentes, que no eran iguales. Luego, realmente son distintas y realmente hay una diferencia. A mí me parece que este es un detalle muy importante, porque a veces en la masa del dato, es decir, somos similares en un 97%, perdemos que en ese pequeño porcentaje estamos portando diferencias que son trascendentales, que son muy importantes y que realmente condicionan el hecho de que haya un salto muy distante entre uno y otro. Sí, esa es mi comprensión como cristiano y que me gusta leer de estos temas. Al extender la baraja de la creación y toda esa variedad de especies, nosotros ahora pensamos, pues mira, del 1 debió evolucionar el 2, pero que se parecen mucho, y del 4 de bastos, debió evolucionar el 5 de bastos, que está en el ladito. Pero bueno, para alguien que acepta el mensaje creacionista de la Biblia, pues el creador hizo especies que a veces son morfológicamente parecidas, porque fue así como se hizo. Bien, dice aquí, ¿podemos confiar en la teoría del Big Bang o hay otras opciones para explicar que el universo se expande? Bueno, yo no soy astrofísico, sí que sé algo de física, puesto que he estudiado física. Lo que sí puedo decir es que para que se forme el universo necesitamos que haya ciertas leyes que coincidan al mismo tiempo, que converjan en un punto concreto. Por ejemplo, necesitamos que las leyes de la física converjan con las leyes de la química y bueno, si hablamos de la vida, si lo queremos extender a la vida, que además también converjan con las leyes de la biología. Y todas tienen que estar a la vez, es decir, tienen que originarse en el mismo momento, en el mismo punto, en el punto correcto, por así decir, en el grado correcto, para que todo eso pueda originarse. ¿Eso qué significa? Pues significa que la vida o que el universo comenzara a partir de un único punto y que ese punto explotara o se expandiera de tal manera que generara el universo, pues es de alguna manera improbable. A mí me gustan las matemáticas, aunque soy biólogo, qué curioso, pero me gustan las matemáticas porque son exactas, son ciencias exactas. Y desde el punto de vista matemático, que hubiera un Big Bang al azar, es decir, sin una mano inteligente que pusiera toda la maquinaria a moverse, vamos a decirlo así, que se generara al azar, es absolutamente improbable. Desde el punto de vista matemático, una probabilidad de 1 entre 10 seguido de 49 ceros es totalmente imposible. Bueno, pues para que se generara el Big Bang al azar, la probabilidad es de 1 entre 10 seguido de 299 ceros. Bueno, pues es que eso es mucho más que 10 seguido de 49 ceros. Significa que matemáticamente es absolutamente inviable. Esto es un mensaje poderoso para nosotros, nos tiene que decir algo, nos tiene que hacer reflexionar acerca de ese origen. Sin embargo, las galaxias se desplazan... Eso es un hecho. Podríamos decir de forma radial desde un mismo punto. Eso es lo que nos han explicado. A mí me gustaría matizar una cosa que está relacionada con la forma como está hecha la pregunta. Y es que creo que es muy importante distinguir entre lo que son datos y lo que es interpretación de esos datos. Y eso es muy importante cuando estamos hablando de ciencia. Entonces, en la pregunta concretamente decía si solo está el Big Bang para explicar la expansión del universo. Ahí estamos juntando dos cosas que además vienen de una tercera. O sea, el dato del que surge la expansión del universo es el desplazamiento al rojo de la luz procedente de las estrellas o de las galaxias lejanas. Es decir, lo que detectan los científicos es que la luz que procede de las galaxias que están muy lejos de nosotros es más roja de lo que debería ser. Entonces, eso se interpreta... Si la luz que está alejando de ti, esa onda se separa más de lo que debería. Entonces, la luz nos llega más roja de lo que debería ser. Entonces, es una forma de explicar por qué vemos la luz más roja de lo que debería. Y es que las galaxias se están alejando. Si toda la luz que procede de galaxias lejanas a todo alrededor de la Tierra está afectada por ese desplazamiento al rojo, significa que todo se está alejando de nosotros. De ahí llegamos a la expansión del universo. Y luego hay un segundo nivel de interpretación. Si todo se está alejando de nosotros, eso quiere decir que en un momento en el pasado, todo estaba más junto. Y si eso lo llevamos a muy atrás en el pasado, al final todo estaba en un punto. Y de ahí surge la idea del Big Bang. Pero ahí hay toda una serie de pasos de interpretación y reinterpretación que si en algún momento de esa cadena hay algo que está mal, la conclusión es incorrecta. O sea, el desplazamiento al rojo es un hecho. La primera interpretación es probable que ese desplazamiento al rojo proceda de que las galaxias se están separando entre ellas. Pero hay otras posibilidades de interpretación. Y además, lo que hacemos después es una extrapolación. Cogemos un dato y lo llevamos muy atrás en el pasado a un tiempo al que no podemos ir a comprobar nada. Voy a poner un ejemplo muy sencillito para que entendamos lo que significa hacer una extrapolación. Si yo calculo cuánto crece un bebé en su primer mes de nacimiento, vamos a suponer que cada semana el niño después de haber nacido aumenta su peso en 200 gramos. Y yo cojo esos datos del primer mes y los extiendo mucho tiempo en el futuro. Yo esto lo he hecho en los cálculos, lo suelo explicar en mi clase. Si yo mantengo esos cálculos, esa tasa de crecimiento en el tiempo, cuando ese niño tenga 10 años va a pesar 100 kilos. Entonces sabemos que eso no es correcto porque todos hemos visto un niño de 10 años y sabemos que no pesa 100 kilos. Porque la tasa de crecimiento va cambiando. Entonces, cuando hacemos cálculos que llevan nuestros datos actuales muy hacia el futuro o muy hacia el pasado, estamos asumiendo que todo ha sido igual durante todo ese tiempo. Pero eso es algo que no podemos asumir siempre. O sea, que no sabemos seguro que tenemos que asumirlo para poder hacer ciencia, pero que no es seguro porque nadie puede volver al pasado y ver que durante todo ese tiempo las galaxias han estado expandiendo, que han estado en el principio todas juntas. Lo que sabemos actualmente es que la luz es más roja que lo que debería ser. Todo lo demás es una cadena de interpretaciones. Entiendo. Aún así, pensar en el Big Bang tampoco supone un grave problema de contradicción con la Biblia, ya que Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si le pareció bien hacerlo mediante un Big Bang, pues tampoco tenemos argumentos para decir fue así o no fue así. Pero estoy aprendiendo mucho, mucho en el día de hoy adelante. ¿Puedo decir una cosa más sobre el Big Bang que me parece que es relevante? Realmente el origen, es decir, o Dios pone ese origen o el origen es al azar, marca una gran diferencia. Y voy a explicar el por qué. Hay algunas leyes, como por ejemplo los principios de la termodinámica, son unas leyes que tienen que ver con la química, bueno, realmente con la química y la física de la temperatura y cómo eso regula o cómo ese proceso regula los procesos de la vida. Hay tres leyes de la termodinámica y esas leyes, en el contexto del Big Bang al azar y por tanto de la evolución, no tienen, es decir, no se pueden cumplir. Y voy a poner, voy a explicar en concreto el ejemplo que la audiencia, quizá voy a tratar de que la audiencia entienda estos conceptos, tampoco quiero aquí dar una clase de química, no creo que sea el objetivo. Hay tres, de los tres principios, el primero dice que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. El segundo dice que todo sistema molecular tiende al desorden, que se llama entropía. Y el tercer principio dice que cuando estamos en el cero absoluto de temperatura no hay movimiento molecular, es decir, las moléculas quedan quietas, paradas y por tanto es imposible que exista la vida. Bien, pues si nosotros asumimos un Big Bang al azar, si quitamos el efecto este de la matemática que decíamos antes, pero si asumimos el Big Bang al azar, lo que ocurre es que iría en contra el principio de la termodinámica, en primer lugar, porque si nada se crea, o sea, si la materia no se puede crear, que el universo o que la materia del universo se haya creado a partir de ese momento, de esa explosión, pues no tendría sentido. Primer punto. Segundo punto, el sistema molecular tiende al desorden, significa que parte de un momento más perfecto y tiende al desorden y por tanto a la más imperfección, se acerca a la imperfección. Claro, si asumimos que esto ocurre al azar, pues realmente va en contra del principio de la termodinámica porque para que se produzca la expansión del universo y de la materia tiene que ocurrir que esos átomos que forman parte de ese momento, de ese huevo cósmico, llámalo como quieras, que va a generar todo el universo, están en un estado de movimiento que si estuvieran en la perfección estarían quietos. Y por último, la temperatura se produce a consecuencia de las relaciones que existen entre los átomos, pero si no hay átomos, entonces la temperatura es el cero absoluto y por tanto molecularmente es imposible que de pronto haya una expansión. Esto lo podemos llevar también a la vida, lo podemos llevar al hecho de la vida en la Tierra o de la vida de nosotros como seres creados, y de nuevo observamos que tiene que estar la figura de ese creador, es decir, que tiene que estar ese creador porque partimos, como dice en Génesis, y vivió Dios que todo era bueno, es decir, partimos de un mundo perfecto y nos acercamos al desorden, segundo principio de la termodinámica, la materia no se crea ni se destruye, se transforma, pero entonces necesitamos ese input que viene de fuera, es decir, hay un creador que lo crea. Por tanto, esas leyes confirman de alguna manera este hecho, el hecho de la creación. A mí me parece que el peso de la evidencia, o sea, que lo que necesitamos es, como antes también bien apuntaba Noemis, entender que esos datos pueden tener una interpretación mucho más refinada que la que nos parece o que vemos en el texto. Sin embargo, son presentados como si fuera la ley. Se habla de la evolución, pero pocas veces se dice la teoría de la evolución. Es cierto. Se da por hecho, a nivel popular, lo que yo veo en el día a día. Hace poco, caminaba yo desde el Convention Center de Louisville, Kentucky, la avenida principal, el centro donde pasea el Paseo Bonito. Resulta que el ayuntamiento ha colocado unos carteles grandes con poste ahí en la acera del Paseo, de hierro, donde explica la edad del hombre y el proceso de la evolución, el inicio de nuestro planeta y todo ahí con los millones de años y todo, todo ahí en hierro fundido, en colores bonitos, ahí en medio de la acera, como si fuera un monumento más del Paseo. Y tú te quedas ahí plantado y piensas, pero si esto es una teoría, si no sabemos con certeza, si no podemos concretar ni demostrar por qué se da tan por hecho. ¿Por qué no se enseña como una teoría, sino que se enseña como que fuera la realidad de las cosas que todos deben asumir? Yo quiero aprovechar para recomendar un vídeo en el canal YouTube de LogosTV. Tú puedes ver nuestro canal YouTube. Uno de los vídeos destacados ahí en la primera línea es uno creado por Naturalia, la Asociación Naturalia de España. Un vídeo precioso sobre el diseño inteligente. Es el número 8 de esa serie y allí el naturalista Celedonio García Pozuelo está entrevistando al profesor de física Santiago Gómez y es muy interesante, muy didáctico y preparado para todos los públicos en el canal de YouTube de LogosTV. El vídeo de Naturalia. Y pasamos a la siguiente pregunta que dice, se dice que el DNA basura es el resultado de la evolución y son genes de otras especies que ya no son útiles para nosotros. ¿Nos confirmaría esto la evolución en vez de la creación? ¡Qué buena pregunta! La verdad es que hace unos años cuando se descubrió, cuando se... Yo recuerdo cuando era un estudiante de biología, en aquel entonces fue cuando se secuenció el genoma humano y estábamos todos esperando con muchísima expectación porque queríamos entender cómo eran todos nuestros genes, cómo era toda la biología de la genética. Yo recuerdo el número de la revista del Nature, que es una revista muy prestigiosa científica, y en ese número se publicaron esos resultados y me acuerdo que fui a la biblioteca, cogí aquella revista, la abrí y desplegué todo el genoma humano y eran como 14 o 15 páginas de resultados. Realmente, a consecuencia de esos resultados, hemos descubierto un asunto muy interesante y es que alrededor del 98% de nuestros genes realmente no portan o nos parece que no portan ninguna información, es decir, que solamente era un 2% el que portaba la información y por tanto alguien propuso pues este DNA es el resultado de la basura que hemos ido acumulando a lo largo de todo el proceso evolutivo. Sin embargo, hoy, es decir, unos 20 años más tarde, sabemos, más o menos, sabemos que esto no es así, que el 80%, alrededor del 80% de todo el DNA es activo metabólicamente, bioquímicamente, es decir, está funcionando, está vivo, que además esa parte del DNA basura o que llamamos basura realmente lo deberíamos llamar DNA muy útil. ¿Por qué? Porque sirve para muchas cosas. Epigenética. Por ejemplo, nos lleva a la epigenética, es decir, cómo el ambiente va a influir la expresión de mis genes y está en el proceso de la regulación epigenética y esto es algo muy importante porque esto determina que el 20% de lo que yo soy viene determinado por mis genes pero ese otro 80% es más o menos está determinado por cómo vivo y además estos caracteres, por cierto, hay que decir que se heredan a las siguientes generaciones con lo cual la cosa además se complica. Es decir, ese DNA basura realmente no es DNA basura, realmente no podemos probar con los datos que tenemos que proceda que sea el residual de una evolución sino al contrario, es muy útil, es muy necesario para la regulación, para los procesos del DNA. Y termino con un ejemplo. Se han descubierto en esas regiones del DNA basura una cosa que se llama SNIPS que son pequeñas secuencias de pares de bases, es decir, de los componentes que constituyen los genes que están alterados, que son diferentes. Pues es curioso que esos SNIPS se hayan relacionado con enfermedades, con el desarrollo y con el riesgo de padecer enfermedades. Hay, por ejemplo, la diabetes. Pues se han asociado que algunas regiones de los genes cambian en esas zonas que son basura, vamos a decirla entrecomillada, que se han llamado basura, exactamente, y que ese pequeño cambio está vinculado con el riesgo de padecer la enfermedad. Luego, esas zonas, esas regiones realmente son útiles, no son basura y por tanto no podemos decir que procedan de una evolución, ni mucho menos. Así es. Entran más preguntas. Si el hombre es una creación de Dios, ¿cómo sería la genética humana del primer humano creado? ¡Guau! ¿Qué evolución ha sufrido a lo largo de la historia? ¿Hemos sufrido deterioro o hemos mejorado? Pregunta difícil. Pregunta, pregunta al punto. Muy buena pregunta. Agradecemos a ese espectador que la ha hecho. A ver, no podemos saber cómo era la genética de los primeros humanos creados, pero lo que sí podemos saber es que tenía mucha más variabilidad, porque la variabilidad se ha ido perdiendo y que no tenía los problemas que tenemos actualmente debido a la mutación. La cantidad de mutaciones que se sufre, que sufre el ser humano en cada generación, que son simplemente errores de copia cuando se copia el ADN a la hora de fabricar las células sexuales que luego van a ser la siguiente generación, siempre hay algunos fallos. Y nuestras células están bien hechas, están tan bien hechas que hay una serie de mecanismos para encontrar esos fallos y repararlos, pero hay algunos como estamos estropeados por el pecado que no se reparan. Entonces en cada generación se acumulan una serie de mutaciones que van estropeando partes de nuestro ADN, como estamos muy bien hechos hay cosas pues que podemos sobrevivir con esas mutaciones y podemos seguir adelante pero cada vez estamos peor. Entonces si hacemos un poquito lo que hablábamos antes de extrapolar hacia atrás, podemos deducir que los primeros seres humanos tienen un ADN mucho más perfecto que el nuestro, porque el nuestro lleva acumulando pues eso, 6.000 años de mutaciones. Y hay personas que han hecho los cálculos y precisamente es uno de los datos que contra la evolución el ser humano al ritmo de mutación actual no puede haber estado en la Tierra el tiempo que se supone que ha estado porque se habría degenerado tanto que no sería viable. Simplemente con el ritmo de mutación que se va acumulando en cada generación actualmente la especie humana no sería viable desde hace mucho tiempo. que me parece especialmente interesante. ¿Puedo repetir la idea por favor? Es decir, los errores que se van acumulando nos hacen pensar que el tiempo que llevamos como especie no es tan largo como nos cuentan algunos. Correcto. Pero es que además hay otro factor. Volvemos a la epigenética. La epigenética claramente determina que los cambios pueden ser muy rápidos de una generación a otra. No hace falta esperar millones de años para que un cambio ocurra sino puede ser de una generación a otra. Y voy a poner un ejemplo que de alguna manera está relacionado con esto. Durante la Segunda Guerra Mundial entre el año 44 y 45 en Holanda hubo un periodo de hambruna muy grande y hubo una generación de mujeres que estaban embarazadas que no pudieron comer de manera adecuada. y cuando tuvieron sus hijos los investigadores compararon las enfermedades o el riesgo de padecer enfermedades que esos hijos de esas mujeres que habían tenido acceso a poco alimento es decir que habían padecido malnutrición tuvieron en relación con aquellos que nacieron en el mismo contexto pero que habían tenido acceso a una mejor alimentación. Y sorprendentemente descubrieron que esos hijos tenían más riesgo de padecer ciertas enfermedades como son enfermedades cardiovasculares diabetes etc. Pero aquí hay otro factor interesante muy interesante claro cualquier espectador puede pensar es lógico porque lo que ocurre es que claro tu madre está malnutrida y por tanto tú vas a padecer un defecto bien está bien pero es que además no solamente los hijos sino también los nietos los nietos tenían riesgo de padecer enfermedades de esa naturaleza a través de las abuelas es decir la dieta en este caso la dieta de estas mujeres había hecho que la siguiente generación tuviera un riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que esa generación podría no haber tenido si no hubiera tenido esa dieta y por tanto ese cambio es decir ese aumento del riesgo ha afectado a la expresión de sus genes ha afectado a la biología de esas personas y ese cambio ha sido solo en una generación solo en una generación y además se ha transmitido la siguiente o sea cerrando la idea es totalmente inviable que podamos hablar de muchos millones de años en tiempo cuando los cambios pueden ser tan rápidos como en una generación a otra así es así es a mí me fascinan estos temas espero que nuestros espectadores también entra la siguiente pregunta que dice si tenemos un ancestro común con los chimpancés ¿por qué los científicos buscan trasplantar un corazón de cerdo a los humanos y la insulina que se usaba al principio era también porcina? Es una pregunta formidable por la sencilla razón de que molecularmente estructuralmente la insulina porcina se parece más a la humana que la del chimpancé es menos eficaz la insulina del chimpancé que la del que la del cerdo para el hombre aunque tenga más material genético similar exacto exacto luego por eso antes hablábamos de que pequeños porcentajes de diferencia pueden marcar miles de kilómetros de distancia y este es uno de esos ejemplos lo mismo con el corazón y su estructura el corazón de un cerdo se parece más estructuralmente y funcionalmente al del hombre por eso se puede trasplantar o se ha intentado trasplantar en humanos que el de un chimpancé puesto que si no habríamos ido a por el chimpancé a mi padre le dijeron claramente su cirujano ¿quiere usted una válvula cardíaca de cerdo o metálica? y dijo pues metálica porque es que de cerdo da un poco de pero tiene que ser de cerdo y de un gorila de un chimpancé que digamos nos cae un poco mejor no sé parecería más pariente cercano pues no tenía que ser de cerdo se la puse metálica efectivamente otra pregunta nos dice ¿cuántos años le pueden quedar a la tierra contaminando y consumiendo como hacemos ahora? Vosotros que manejáis cifras tenéis fuentes con credibilidad A ver depende de qué nos estemos refiriendo concretamente hay diferentes cálculos pero lo que sí hay bastante acuerdo es en que estamos alcanzando el punto sin retorno es decir llega un momento en el que hemos estropeado tanto la tierra que es prácticamente imposible volver atrás y ya el tiempo que queda después de eso que se están barajando pues desde 20 50 años poco más ya es tiempo de descuento porque ya no se puede reparar lo que hemos hecho en la tierra el cambio climático ya no se puede reparar la cantidad de plásticos de microplásticos que hay en los mares no se pueden eliminar hay toda una serie de cosas que lo que van a hacer es ir ya a peor entonces ese sí que hay un acuerdo bastante generalizado en el que estamos ya alcanzando ese punto sin retorno en cuestión de pocos años de décadas no estamos hablando ¿Puntos sin retorno significa que no hay arreglo? Eso significa Quiero decir algo sobre este tema hace poco estaba leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud que decía que los últimos 50 años o sea era un análisis hacían un análisis de los últimos 50 años y miraban como las enfermedades habían evolucionado se habían desarrollado pues en ese periodo y es sorprendente porque todas las enfermedades que te puedas imaginar desde cualquiera que pueda transmitir una madre a un hijo y sea muy grave porque es mitocondrial hasta cualquier enfermedad a nivel dérmico todas han sufrido un incremento ese incremento que está reflejando aparte del estilo de vida aparte de muchas cosas ese incremento está reflejando que nos estamos deteriorando y que nos estamos deteriorando hasta el punto que la enfermedad cada vez está haciendo más estragos en nosotros y esto es un mensaje poderoso porque lo que nos está diciendo es chico cada vez como decía Noemi cada vez nos acercamos a un punto de retorno en el que no podremos vivir mejor por así decir porque la enfermedad va a hacer sus estragos si eso mencionaba un especialista en la radio nacional hablando de esto que ahora con las intolerancias alimentarias por ejemplo las alergias a muchas cosas la infertilidad hay tantas cosas pero la infertilidad ya no solamente es a nivel molecular es que incluso a nivel físico se sabe que los genitales del hombre o de la mujer están cambiando morfológicamente es decir estamos llegando a un punto en el que en el que en el que las cosas nuestra biología se está deteriorando ese es el concepto si así es la verdad es que antes estos vaticinios de catástrofes naturales y enfermedades y pandemias eran escritos proféticos que los leíamos en la biblia pero ahora lo leemos en los periódicos y vemos a los líderes mundiales que se reúnen tratando de buscar una solución de manera que ya no es solo que la biblia diga que la cosa se va a estropear sino que podemos palparlo podemos vivirlo podemos verlo en nuestro entorno es un tema que debería atraer la atención y la reflexión de todos los habitantes de este mundo bien hay otra pregunta aquí que dice la explosión del cámbrico podría ser el día sexto del génesis donde se crean muchos animales la explosión del cámbrico nos referimos a una capa que está bastante abajo en la columna geológica en la que hay muchos fósiles en la capa justo de debajo que es el precámbrico no hay fósiles o hay unos pocos muy pequeños en la parte de más arriba y luego tenemos una capa en la que aparecen miles de fósiles distintos muchísimas especies explosión de especies son especies marinas son especies de invertebrados marinos lo que nos encontramos en la capa del cámbrico por ejemplo los trilobites que son bastante conocidos son unos artrópodos marinos y toda una serie de animales extraños que actualmente están extintos nos encontramos con una gran diversidad de tipos corporales animales diferentes entonces tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que nos encontramos en el registro fósil es un registro de muerte aunque lo llamemos una explosión de vida en realidad lo que estamos registrando ahí es el momento en el que murieron esos animales que para los que creemos en la veracidad de la historia bíblica en la historicidad de la biblia eso hubiera ocurrido durante el diluvio entonces yo no no diría que se corresponde con el día sexto porque además la mayoría de los la mayoría no los fósiles que encontramos en la capa del cámbrico son invertebrados marinos es decir no se correspondería con lo que se crea en el día sexto sino con lo que se murió primero durante el diluvio estamos hablando del fondo marino si pensamos en una gran catástrofe una gran cantidad de materiales sedimentarios que son arrastrados por corrientes de agua de un lado al otro lo primero que tapan y lo primero que cubren es el fondo marino y hay todos esos animales que vivían en el fondo marino pues se quedan enterrados mueren se fosilizan y ese es el registro que encontramos interesante ¿verdad? o sea que según la lectura que se haga ese cámbrico sería una evidencia de una gran catástrofe de la que llamamos en la Biblia el diluvio porque todo ese lodo viene al fondo marino y deja enterrados a esos animales y luego los demás irían viniendo en capas superiores pero no solamente eso también es un registro de la cantidad de vida y de la diversidad de vida que aparece en el registro fósil desde abajo del todo según la teoría de la evolución el registro fósil debería ir incrementando progresivamente en diversidad y en complejidad muy lentamente pero nos encontramos que la primera capa que tiene fósiles ya tiene una gran diversidad y una gran complejidad porque algunos de esos animales son tan complejos como los actuales los trilobites por ejemplo son artrópodos tan complejos como nuestros insectos o nuestros crustáceos de hoy en día incluso tienen ojos compuestos claro y eso contradice la idea de que se irían desarrollando a partir de ahí hasta nuestros días bien nuestro tiempo está terminando pero yo quiero dar un minuto a cada uno para hacer la siguiente pregunta ¿por qué tú crees en la creación? realmente llevo 15 años trabajando en biología molecular como biólogo molecular en laboratorios mirando por microscopios he analizado el ADN de diferentes tipos de células de diferentes organismos no solamente eso sino que además he analizado proteínas he visto como la vida se mueve recuerdo en una ocasión que vi como las células que forman parte del corazón los cardiomiocitos estaban en cultivo los teníamos en cultivo es decir ponemos las células y crecen sobre una cubierta de plástico y al cabo de un par de semanas esas células empezaron a latir empezaron a mostrar que podían latir acompasadamente como si fueran un corazón cuando vi aquello aquello me demostró que 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 el peso y no solamente aquello otras muchas cosas me muestran que el peso de la evidencia va en la dirección de que hay un Dios que ha puesto un comienzo a la vida porque la vida es tan compleja que no se puede generar sola pues tiene su credibilidad una opinión que parte de un investigador de un científico profesional y bueno Noemí en ti tenemos a profesora doctora en biología aparte de muchas otras actividades y yo te pregunto ¿por qué crees tú en la creación? yo creo en la creación porque creo en la Biblia porque conozco al Dios de la Biblia y porque creo en su palabra pero además porque todo lo que veo en mi carrera y en mi experiencia en la biología va en la misma línea no encuentro una contradicción y lo curioso es que no soy solamente yo la que ve un diseño profundo en la biología muchos investigadores incluso evolucionistas han visto ese diseño en la biología hoy hemos hablado un montón del ADN uno de los descubridores de la estructura del ADN Francis Crick tiene una cita muy famosa en la que dice que los biólogos deben recordarse continuamente que lo que están viendo no fue diseñado sino que evolucionó es decir tienes que forzarte si no quieres ver ese diseño porque el diseño está ahí interesante oye pues muchas gracias yo sé que tenéis una agenda apretada que tenéis conferencias que escribís que estáis en diferentes proyectos y habéis tomado tiempo para estar este rato con nosotros muchas gracias en nombre de todo el público vamos a tomar ahora un minuto para dar gracias a Dios por todo lo que sentimos y somos acompáñanos desde tu casa Padre nuestro Señor te damos muchas gracias por el don de la vida te damos gracias de todo corazón gracias por tu diseño gracias por tu energía y ahora te pedimos que podamos ser personas que mejoren la vida de los demás personas personas que sean parecidas a ti que te lo pedimos por Jesús amén mañana tendremos un tema especialmente interesante titulado evolución o creación precisamente con la doctora en biología no de mí durán que hoy nos acompaña así que conecta con tus amigos para que no se pierdan el programa de mañana y aquí estaremos también retomando tus preguntas para responder en el panel en directo a todos tus comentarios y preguntas hasta mañana que no se pierdan